Un gusto estar con algunos alumnos que ya estuvieron conmigo el semestre pasado en otra materia y bueno, bienvenidos los nuevos y cualquier duda o pregunta que tengan, tienen los medios, los mecanismos para hacerlo, de manera que espero sus preguntas. No solamente yo, aquí como tutor, sino también las profesoras titulares de la cátedra en Salta, que seguramente están y estarán dispuestas a contestar las dudas y preguntas que ustedes tengan relacionadas con el desarrollo de la materia. Vamos a entrar directamente en el tema, les quiero comentar algunas cositas, una de ellas, por ejemplo, es el contenido de este programa, es un contenido bastante extenso, muy puntual, muy técnico. Vamos a ver en la unidad número uno el derecho comercial. Este es un tema redundante, pues ya lo vimos en la materia de derecho empresarial, anteriormente derecho comercial, pero bueno, vamos a volver a ver algunas cuestiones muy puntuales en esa unidad número uno que tienen que ver con el derecho comercial. Como origen y evolución del derecho comercial, características de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, en fin, definiciones, transformaciones que ha sufrido el derecho comercial, y algunos otros temas muy puntuales de la unidad uno. La unidad número dos vamos a pasar de lleno ya a nuestra materia de esta fecha, que es usuario y consumidores. Usuario y consumidores en el mercado económico. ¿Qué es esto de consumidor, de usuario? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Quién es consumidor? ¿Quién es proveedor para la ley? Los fundamentos, el régimen constitucional argentino, las leyes, sobre todo la 24240, ley nacional de defensa del consumidor, la 26361, la modificatoria, que se introdujo en el año 2008, vigente a partir de abril del 2008. También vamos a ver la ley de lealtad comercial, una ley que, como todos ustedes saben, y si no lo van a aprender aquí en esta cátedra, de derechos de usuarios y consumidores, es una ley que está muy vinculada al quehacer económico de todos los días, tanto de los pequeños consumidores vulnerables, como de aquellos que compran, de acuerdo a sus posibilidades económicas, en mayor cantidad y proporción, para todos. Es una ley que tiene y está muy ligada a lo que es la publicidad también, a los monopolios, al control de las concentraciones económicas. Vamos a tratar también la ley de defensa de la competencia, la ley modificada, obviamente, y desde luego lo que tiene que ver con contratos de consumo. Ahí en contratos de consumo vamos a trabajar mucho con el Código Civil y Comercial de la Nación, unificado, vigente, a partir de agosto del 2015. Vamos a trabajar mucho en el título tercero, del 1092 en adelante, hasta el 1121. También vamos a abordar lo que es la protección de los usuarios de servicios, servicios públicos y servicios prestados por privados. Vamos a hacer especial énfasis a lo que es el servicio público. Tenemos muchas preguntas con respecto a esto diariamente, permanentemente, de usuarios de la calle, usuarios que tienen problemas con el suministro de agua, con el suministro de energía, y con otras prestaciones también. Responsabilidad por daño es otro de los temas que vamos a abordar el artículo 40, el artículo 40 y el artículo 40 bis. Vamos a abordar también el régimen judicial y administrativo de consumo, los procedimientos, aquí en la provincia del Chaco, ustedes saben, aunque lo vamos a abordar también en el desarrollo de la materia, la provincia del Chaco tiene su propia ley en cuanto a procedimiento administrativo en el tema de derechos del consumidor. La 7134 del año 2012 o la 2068 del año 2012 también. son leyes muy específicas, muy puntuales, en el caso de la 2068, letra D, ustedes saben que la cámara modificó la numeración, de manera que la pueden encontrar por 7134, barra 12 o 2068 letra B. Autoridad de aplicación, ¿quién es la autoridad de aplicación a nivel local, provincial, municipal y nacional? ¿Quiénes son? Las asociaciones de consumidores y otros medios de resolución de conflictos también, que los hay, la mediación, no solamente la instancia de conciliación, o en este caso la conciliación, sino también la mediación, el acercamiento de las partes, la negociación. Y bien, todos estos temas, todos estos temas desarrollados en nueve unidades, nueve unidades, son los que vamos a abordar en el tratamiento de la Cátedra de Usuarios y Consumidores. Todo un tema apasionante, ya le digo, es un tema por demás apasionante, porque es un tema de todos los días, de todos los días. Vamos a profundizar el tema de contratos de consumo. Puntualmente, contratos de consumo. Pero por algún lado tenemos que comenzar. Así que vamos a la unidad número uno, no sin antes decirle, esta mañana un alumno me preguntó sobre la bibliografía que se va a utilizar, pero yo les digo que está todo en la plataforma, todo lo que la universidad ha dispuesto para esta cátedra y para este semestre. Ahora, dependientemente de eso, yo a través del WhatsApp les voy a subir un material muy puntual que tiene que ver, sobre todo, en el desarrollo de lo que son las autoridades locales en materia de control y tutela de los derechos del consumidor. Les voy a pasar la ley 7.134, independientemente que ustedes la pueden buscar, obviamente, en InfoLeg. Y, desde luego, les voy a pasar los artículos comentados de la ley. Esto les va a servir mucho para aclarar más todavía el panorama con respecto a algunos temas muy puntuales sobre los que generalmente hay muchas dudas. Tema de información, tema de incumplimiento contractual, en fin, planes de ahorros, el tema de cláusulas abusivas y desnaturalizantes de los contratos, en fin, temas muy puntuales. Bueno, entonces, ese material se los voy a proveer a través del grupo que hemos armado aquí, el grupo de WhatsApp, así que estén atentos y, cuando algún compañerito por ahí no reciba el material, díganle que me lo haga saber y se lo vamos a reiterar. Si no lo puede recibir por WhatsApp, porque tal vez sea muy pesado el tema, me da un mail y con mucho gusto mi gente le va a suministrar este material. Bien, no sé si hay otra pregunta, no sé si está alguien ya conectado al, a esta videoconferencia, bueno, y si no, me lo hacen saber a través de, del grupo. Me hacen llegar las preguntas al grupo. Bien, comenzamos juntos. Orígenes y Evolución del Derecho Comercial. Seguramente ustedes han visto algo ya sobre este particular, algunas apreciaciones sobre dónde viene esto del derecho mercantil, y de acuerdo a lo que nos dice el programa, aquí lo vamos a ir situando por fecha, lo más aproximado obviamente que podamos, comenzamos con aquellas disposiciones que se dictaron en su momento, disposiciones aisladas relativas a determinados negocios y operaciones que se encontraban ya en el código de Amurabi, aproximadamente el código data del dos mil ochenta antes de Cristo, dos mil años antes de Cristo, en el que leemos preceptos atinentes al préstamo con interés, contrato de depósito, al de comisión y otra figura jurídica, por eso, pero eso no autoriza a afirmar la existencia de esta rama del derecho, bajo ningún punto de vista, el hecho que tengamos y contemos con estos antecedentes, reitero, no nos da pie a que afirmemos la existencia de esta rama del derecho como lo es el derecho mercantil, a eso nos referimos. Del derecho griego, a ver, mostró mayor especialización, se insinuó con particular referencia a los negocios marítimos, situémonos en la geografía de aquel entonces, y cada pueblo abocado a lo que era su vida diaria. Es probable que haya existido también decimos un derecho comercial con su estudinario no escrito. Es probable, pero no hay prueba fehaciente de que realmente esto sea así. En caso de Roma, algo análogo ocurrió, solo que los romanos no sienten la necesidad de sistematizar, sistematizar las normas específicamente aplicables al comercio. En cambio, en cambio, bastante más lejos que Roma, China e India ya contaron con antiguas disposiciones mercantiles. En el caso de China se conoció la contabilidad, tema que obviamente no se conocía en Occidente, pero allí sí. Entonces, tengan presente esto porque es importante, China e India ya tenían disposiciones mercantiles, cuando Occidente todavía no tenía bien en claro cómo era el tema de legislar en estas cuestiones puntuales, aunque tenía un comercio importante, vías navegables, pero los muchachos todavía no tenían bien en claro este tema. Venimos a la Edad Media, en la Edad Media se advierte un notar de florecimiento del comercio impulsado por las ciudades italianas, puntualmente las ciudades que estaban situadas al norte de Italia, al norte, la región más floreciente económicamente de Italia. La caída de Roma provoca un periodo de desintegración política, obviamente causada por la impotencia de las autoridades menores para cumplir con sus funciones. Las provincias eran gobernadas por aquellos que el poder de Roma colocaba y no siempre ellos estaban a la altura de las circunstancias para seguir manteniendo esa autoridad que es lo que hizo famosa Roma, autoridad y disciplina. Cada región tuvo que hacer frente, lo decimos aquí, a situaciones con sus propios recursos y muchas de estas ciudades quedaron en manos de corporaciones. Ya desde Roma comenzamos a hablar de las corporaciones y el poder de estas en el caso y la necesidad de gobernar una provincia. ciudades italianas del Mediterráneo sirvieron de puente para los negocios de entre Bizancio y el resto de Europa. Nuevas relaciones y negocios exigieron nuevas normas jurídicas de aquellas que se venían insinuando. Las legislaciones fueron sometiendo a su disposición diversos institutos, institutos que antes no existían, en este caso ya esto se insinuaba, como por ejemplo la letra de cambio, los seguros, entre algunos en los que intervenían personas no comerciantes y que quedaban sujetas a la jurisdicción mercantil en razón de los actos que habían realizado o que se promovía a través de ellos. el código francés de 1808 dio, ahí sí, hacemos una puntualización, un paso decisivo en esto. ¿Por qué? Personas y actividades que hasta entonces habían permanecido fuera de la esfera de influencia penetran en ella, incursionan en esta. A ver, vamos ya así a la edad moderna, la salida del periodo medieval del siglo XV. Allí se producen los grandes descubrimientos. Europa toma posesión del mundo y comienza una era de colonización y explotación de las colonias. El Renacimiento impone un desarrollo e impulso fundamental al derecho comercial. Los viajes, las exploraciones y descubrimientos y los grandes inventos contribuyen a consolidar este derecho en particular. En esa época, cituémonos, se fundan las monarquías poderosas, algunas de ellas todavía existen. El derecho comercial pasa en esta época a formar parte del derecho estatal de los estados monárquicos. Pero la disciplina sigue siendo autónoma. Atención en esto, sigue siendo autónoma. No es absorbida, como decimos allí, por el derecho común, sino que permanece autónoma. comienza a desaparecer, lo subrayamos al final, la artesanía y se perfeccionan los procedimientos industriales. Ahí comenzamos a hablar de industria y de procedimientos industriales. bien, siglo XIV y siglo XV. En siglo XIV y siglo XV se produce una gran expansión comercial, el comercio progresa, lo puntualizamos antes, lo vamos a hablar un poquito más, ahora vamos a profundizar un poquito más, la letra de cambio adquiere una notable difusión, la contabilidad se hace más compleja también. El seguro evoluciona notablemente, se irían nuevas formas de cobertura de los embarques u operaciones arriesgadas que antes no tenían. La empresa aseguradora nace con el origen de la figura, nace con el origen de la figura, ya que es imposible que una sola persona garantice una expedición marítima con mercancías valiosas. Créditos al empresario. Con el crédito aparece la necesidad de qué? De circulación de él. Es entonces cuando el derecho comercial crea nuevas estructuras jurídicas que posibiliten también la circulación de esto, del crédito, como antes circulaban los errores. Se van generando necesidades y a medida que estas necesidades se van generando, se van creando condiciones para que el comercio continúe, será más seguro, como lo dice allí, la empresa aseguradora que antes no sabíamos de qué se trataba, aquella gente desconocía estos temas, bueno, nace como necesidad de asegurar y así las demás instituciones que fueron creándose. Seguimos. Bien, venimos a la edad contemporánea. allí chocamos de frente con el código de comercio francés, código de Napoleón de 1807. A partir de este, a partir de este, el código de Napoleón, las normas de cada estado empiezan a sistematizarse y los códigos comienzan a aparecer. recuerden, a partir de código de comercio francés, código de Napoleón, como se le llama, de 1807, las normas de cada estado empiezan a sistematizarse, dejan de estar por allí dispersas y se sistematizan y los códigos comienzan a aparecer. se enumeran los actos que quedarán sujetos a las normas y jurisdicción mercantil, sin importar que sean realizados o no por comerciantes. Por comerciantes. A partir de dicha enumeración surge lo que denominamos la teoría de los actos de comercio. la teoría de los actos de comercio. Y se perfecciona la objetivación del derecho comercial. Se perfecciona la objetivación del derecho comercial. Este va a servir de modelo a los códigos de los demás países. O sea que los demás países tendrían una fuente, un lugar donde recurrir para poder elaborar también sus propios códigos. Unificación a nivel internacional. Con la formación de las grandes monarquías, con la formación de las grandes monarquías, del derecho comercial, de los estatutos corporativos y las costumbres recopiladas, se pasa a un nuevo y floreciente derecho mercantil de los edictos y las ordenanzas reales. Esta transmisión, tal cual lo decimos ayer en el Power, comienza en Francia y de ella se transmite a los demás centros de Europa. obviamente, cada uno copiaba lo que más le servía a su propia actividad comercial con las reglas escritas que pretenden objetivar por un lado lo que los comerciantes hacen de manera profesional y por otro lado determinar obligaciones personales exclusivamente para ellos. Entonces, aparece una nueva forma de aplicar el derecho comercial para la jurisdicción consular puntualmente. Los mercaderes serán juzgados por ella solo cuando corresponda a negocios mercantiles eso es lo que decía el código. Por otro lado, quien realice actos de comercio sin ser comerciante como lo habíamos visto anteriormente también será juzgado a tenor de las reglas del derecho comercial. O sea, que independientemente de que no fuera comerciante iba a ser juzgado por las reglas las normas del derecho comercial vigente. Aquí tenemos algunos ejemplos que están en la unidad uno nos pide estos temas. Por ejemplo, la ordenanza de Bilbao de 1737 España exhibe su famosa redactada por seis comerciantes sobre la base del derecho castellano y las ordenanzas francesas. Seguimos con las copias a los que los franceses habían escrito en la materia y también algo que destacar estas ordenanzas fueron redactadas por sectores del comercio. Por eso lo dice allí bien claro seis comerciantes obviamente sobre la base del derecho castellano y copiando de lo que las ordenanzas francesas ya tenían redactadas en este sentido. El código de comercio francés el código de Napoleón de 1807 sirvió de modelo recuerden puede ser una pregunta de examen sirvió de modelo a los códigos de los demás países ya lo habíamos apuntado anteriormente dieron que hablar los franceses en este sentido y obviamente que los demás países tomaron nota de estas cuestiones dijeron bueno pero si ya se pensó para ellos funcionó y está funcionando vamos a tomar nota de esto y lo vamos a agregar a nuestro escrito y por qué decimos esto porque se enumera una serie de actos que quedaron sujetos a las normas y jurisdicciones mercantiles tomada de obviamente lo que los franceses habían hecho sin importar que sean realizados o no por comerciantes como dijimos antes independientemente de ello iban a ser juzgados como comerciantes el caso de holanda recibe y adopta el modelo francés que se divide en tres libros del comercio en general derechos y obligaciones que resultan de la navegación y medidas que se han de tomar en caso de insolvencia de los comercios cómo ellos avanzaron en esta materia estamos hablando allí en 1800 y pico evidentemente Europa sentía la necesidad de avanzar en este tema vuelvo a repetir por la demanda comercial que tenía no solamente en territorio europeo sino de aquellas naciones que había conquistado España el código de comercio español fue reconocido como muy bueno para su época y superior al francés bueno una noticia buena el código de comercio español realmente es sobresaliente nos estamos refiriendo al código de existencia en ese momento en tiempo y en espacio tal es así que es reconocido como muy bueno dice la historia para su época y en todo caso agrega la historia también superior al código francés en 1855 se reformaría el código se incorporaría en algunas nuevas instituciones pero realmente un trabajo sorprendente de aquellos hombres para esa época de avanzada realmente portugal por su parte promulga y data de 1833 su estructura este y consta de tres libros referente a los comerciantes y actos de comercios las obligaciones comerciales y los contratos las obligaciones mercantiles tribunales de comercio y quiebra otros países que se iban sumando portugal allí al ladito de españa también hace de lo suyo en esta materia brasil ya aquí en el nuevo mundo en 1850 promulga el código de comercio del imperio de brasil del imperio de brasil dividido en tres partes del comercio en general del comercio marítimo y de las quiebras brasil fue un adelantado en nuestro territorio aquí en sudamérica en esta materia este y realmente ellos tenían necesidad de legislar sobre esto sobre todo del comercio marítimo por las relaciones que mantenían con algunos países europeos intercambio de bienes mucha materia prima y este código no define ni enuncia los actos de comercio en eso si se mantuvo afuera el código de brasil pero hay una explicación para todo eso y luego la veremos honduras otro país de su américa se encuentra complementado por la ley marítima mercante o marina mercante nacional esto constituye un testimonio de una legislación codificada americana de vanguardia y hago un alto aquí para comentarle que hay una copia muy interesante de esta ley marina mercante nacional de hondura de leyes de los estados unidos de norte de américa de manera que no podíamos esperar menos atendiendo al hecho puntual de la actividad que los estados unidos mantenían a través del mar con los países de europa de que iban a tener una legislación de avanzada para esa época obviamente bueno lo tenemos a paola que tal paola como le va bueno hizo un tiempito paola y se sumó gracias desde ya seguimos adelante el derecho comercial los juristas los juristas los juristas sostienen que esto hay que destacarlo el comercio es la actividad humana bien tenemos por un lado actividad humana que tiene que por objeto mediar entre que entre la oferta y la demanda oferta y la demanda vendo naranjas compro naranjas para promover realizar o facilitar los cambios los cambios no es algo estático sino cambiante que evoluciona recuerdan el título la evolución del derecho comercial que evoluciona los cambios y obtener con ello que cosa una ganancia calculada sobre la diferentes o la diferencia de los valores de cambio por eso decimos y puntualizamos los actos de comercio no son para satisfacer una necesidad propia sino como intermediario como intermediario persiguiendo habitualmente un fin de especulación de manera que puntualmente decimos este no es el derecho que tutela al consumidor y al usuario eso lo vamos a ver después porque este derecho y los actos de comercio son para qué para satisfacer la intermediación porque persigue lo dice allí bien claro habitualmente un fin de especulación ¿le suena esa palabra especulación? bueno hoy lo vemos más que nunca aquí vamos a ver rápidamente lo que es la concepción subjetiva y la concepción objetiva en primer lugar la concepción subjetiva del derecho comercial decimos allí que el derecho comercial es el que rige los actos realizados por los comerciantes es una pregunta de examen el derecho comercial ¿qué rige? los actos de los consumidores o los actos de los comerciantes en este caso lo dice bien claro allí el powerpoint y obviamente la legislación rige los actos realizados por los comerciantes es un derecho creado creado para una clase especial profesional de individuos los comerciantes por eso cuando entremos a hablar de los derechos del consumidor y del usuario vamos a hablar del profesional de la venta el profesional de la venta ¿quién es? el proveedor de cosas bienes y servicios aquí lo dice bien claro los comerciantes por lo tanto se dice que es un derecho de y para los comerciantes un derecho comercial un derecho de y para los comerciantes esto es una buena definición ¿qué hay en cuanto a la concepción objetiva del derecho comercial? bueno allí estamos hablando de aquella llamada concepción de los actos de comercio los actos de comercio y la que ha predominado en general a partir de la sanción del código francés de 1807 seguido por nuestro código y la mayoría de la legislación del mundo ahí lo amplio para que ustedes tengan una idea de cómo esto se expandió rápidamente a partir del código de comercio francés con mayores o menores variantes claro uno dice no no esto no va esto si va esto lo vamos a incorporar esto no lo vamos a citar esto no es aplicable para nuestra legislación la característica era la de considerar el derecho comercial como aquel que rige las relaciones jurídicas de aquellos que realizan actos de comercio sean o no comerciantes aquí está la aclaración sean o no comerciantes aquí se amplía el espectro en cuanto quienes eran las personas que estaban regidas o comprendidas dentro de esta concepción objetiva del derecho comercial sean o no comerciantes lo dice bien claro allí el texto ahora pasamos a hablar un poquito de la autonomía del derecho comercial ¿qué es esto? decimos que el derecho comercial comienzo yo diciendo allí es una disciplina es una disciplina que no ha nacido a partir del derecho civil estamos hablando de dos cuestiones distintas no ha nacido a partir del derecho civil el derecho comercial sino que constituye un conjunto de normas que pretendieron regular una situación nueva que se planteaba en la sociedad una situación nueva que se planteaba en la sociedad después decimos que el derecho comercial nació como un sistema especial especial destinado a arreglar ¿qué cosa? la conducta y los negocios de los comerciantes en la edad media nació autónomo y así se mantuvo durante mucho tiempo en las legislaciones que siguieron la tendencia codificadora francesa ¿qué me decía a mí la tendencia codificadora francesa? ella hablaba de la autonomía de la autonomía por eso lo decimos al final nació autónomo y se mantuvo así durante mucho tiempo que siguieron la tendencia codificadora francesa esa era la tendencia del codificador francés la autonomía del tema puntualmente del derecho comercial ahora vamos a ver autonomía clases cuáles son estas bueno aquí vamos a hablar en tres sentidos puede hablarse de la autonomía de una rama del derecho en este caso derecho comercial la primera autonomía científica y didáctica autonomía científica y didáctica en cuanto en cuanto al estudio de esa rama pueda o deba constituir una materia especial de investigación y de enseñanza no solo de investigación sino también de enseñanza ve autonomía jurídica o dogmática aunque quede encuadrada dentro del sistema general del derecho presenta rasgos particulares que obviamente derecho comercial o derecho empresarial ustedes lo han visto autonomía legislativa en cuanto a las leyes relativas a dicha materia deben darse de manera coordinada en un cuerpo separado de normas por eso hablamos de autonomía legislativa porque cada legislador o asamblea legislativa verá de qué manera trata las leyes relativas y dónde las ubica para cumplir con este fin bueno ahora sí el derecho comercial en nuestro país antecedentes yo por un lado y por otro lado antecedentes nacionales congresos y proyectos de ley querido amigo que no tiene un apellido que por allí les guste mencionar a muchos pero Marcos todos lo decimos Marcos Satanos afirmó que la legislación comercial argentina nace bajo el signo de la unificación ¿por qué diría esto Marcos que la legislación comercial argentina nace bajo el signo de la unificación? el código de comercio de 1859 para la provincia de Buenos Aires estos son antecedentes que vamos a ver de la materia son antecedentes es probable que la cátedra los pregunte es probable que no los pregunte en un examen o una evaluación yo los tendría en cuenta en una evaluación de conocimientos adquiridos después de cierto determinado periodo de clases el código de comercio de 1859 no digo del siglo pasado sino del anterior para la provincia de Buenos Aires se dicta sin que existiera un código civil no existía el código civil todavía y cuando Vélez Árfil redacta este va a venir a existir o coexistir con el código de comercio del año 1889 por eso dijimos que no existía todavía el código de Dalmacio Vélez Árfil sino que estamos hablando de 1859 el código de Dalmacio de Vélez Árfil y de 1889 allí lo dice coexisten con el código de comercio hasta el año 1889 hasta 1889 en 1906 por iniciativa de Melo Leopoldo Melo titular de la materia se intenta redactar un código de obligaciones contratos y de unificación de alguno de otros aspectos del derecho privado o sea siempre se intentó unificar la materia siempre se intentó unificar la materia con otras materias relacionadas con lo mismo con actos de comercio relacionadas puntualmente con lo que era el derecho comercial en esa época esta idea lleva al primer congreso nacional escuchen bien al primer congreso nacional de 1940 siglo XX 1940 siglo XX ya se llega con esa idea de unificar la unificación sin tener en cuenta todo lo que ellos costó ¿no? porque no fue fácil llegar a la unificación en el caso de nuestros códigos código civil y comercial en el 2014 bajo ningún punto de vista no fue fácil había muchos intereses opuestos y desde luego juristas que no estaban de acuerdo por distintas cuestiones que en su momento expusieron en las cientos de reuniones que se llevaron a cabo bueno más adelante la idea unificadora después de 1940 de esta reunión que se lleva a cabo es sostenida por Marcos Satanowski en las jornadas franco-latinoamericanas de derecho comparado Marcos continuaba con su avanzada en este sentido esto se celebró en 1948 la anterior era de 1940 y la misma idea se ratifica en las jornadas de unificación de legislación rioplatense realizadas en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales las opiniones sobre el tema de la unificación como lo dije anteriormente están divididas pero será de mucha utilidad conocer la de Farina maestro Farina querido amigo y colega un escritor de jerarquía en muchos temas relacionados con derechos privados derechos del consumidor y otros temas cláusulas abusivas y demás Farina se opone a la unificación del derecho privado él señala así brevemente este pensamiento pretender encerrar a ambos derechos en un solo código dice Farina derivará en perjuicios de ambos sin beneficio para ninguno una explicación más o menos de todo lo que él dijo acerca de la unificación de los códigos podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo personalmente creo que la labor que se llevó a cabo para unificar los códigos fue extraordinaria se podría haber hecho mucho antes del 2014 y del 2015 que es cuando entra en vigencia agosto del 2015 entra en vigencia el nuevo código unificado pienso que se debería haber hecho ya en el siglo pasado pero bueno en la Argentina por allí las cosas nunca llegan a tiempo o todo el tiempo que uno quisiera vamos a aclarar entonces se demoró bastante esta unificación finalmente en la actualidad contamos en nuestro orden legal positivo vigente a eso se refiere allí vigente con un único código civil y comercial de la nación el proyecto de reforma y unificación del código fue aprobado 134 votos a favor el primero de octubre del 2014 y sancionado por ley 26994 finalmente como dije antes entra en vigencia el primero de agosto del 2015 bueno ya sabemos que nuestro código nuestro código actual nuestro código civil y comercial de nación unificado a partir a partir del 2014 y vigente a partir del agosto del 2015 ¿cuáles son las materias que regula este código civil y comercial unificado de la nación? bien la contabilidad rendición de cuenta representación los contratos comerciales típicos típicos las reglas de interpretación el valor de los usos y costumbres en forma similar o como lo hacía el código de comercio derogado el código del almacio del sarfin viejo código de comercio incorpora este código unificado a los contratos comerciales atípicos y a los contratos bancarios introduce reglas claras y generales en materia de títulos de crédito algunos de estos temas puntuales ya los pudimos estudiar en el semestre anterior la cátedra de derecho empresarial y también introduce el tema de los contratos de arbitraje y los contratos de de consumo un tema que lo vamos a ahondar en la materia de consumidores y usuarios o usuarios y consumidores esto de todas maneras y esto es importante que se los comente ahora sería interesante que ustedes vayan leyendo ya sobre el tema de contratos de consumo el artículo 1092 en adelante del nuevo código civil y comercial unificado 1092 al 1121 vaya leyendo sobre lo que regla allí el código ¿no? de qué manera se aplica la nueva legislación a los contratos de consumo cuestión que de alguna manera ya venía tratada en la 24.240 en la 26.361 pero pero vuelvo a repetir y esto es sumamente importante el código aborda el tema de contratos de consumo de una manera nueva de una manera moderna fuentes del derecho comercial con esto ya redondeamos la unidad del programa fuentes del derecho comercial en un sentido muy genérico decimos que la fuente del derecho en los países de derecho codificado codificado vamos a aclarar codificado es la ley la fuente del derecho comercial no difieren en general de las que corresponden al conjunto del derecho privado entonces tenemos tenemos como fuentes la ley la jurisprudencia la costumbre y la doctrina reitero la ley la jurisprudencia la costumbre y la doctrina bien veremos hasta donde podemos llegar en esta clase de hoy con este tema apuntado en el caso de la ley recuerden este era el primer punto la ley bien en el caso de la ley normas constitucionales códigos leyes generales o especiales una de ellas la 24240 la 26369 siempre me estoy refiriendo a lo que es la materia que vamos a abordar de lleno este año de usuarios y consumidores leyes especiales como las que mencioné anteriormente tratados internacionales no nos olvidemos de eso como fuentes de derecho normas emergentes de otros poderes por ejemplo ordenanzas municipales y resoluciones de diversos organismos del estado hay una diversidad de leyes que situándose en una rama concreta del derecho contribuyen contribuyen a modificar instituciones o conductas mercantiles por ejemplo orden laboral impositivo mercantil así como otras ramas del ordenamiento por ejemplo ley de defensa de la competencia leyes muy puntuales a eso me refiero ley de defensa de la competencia que apunta a la organización de un mercado sano amplio competitivo pero sano amplio este es un tema que nos vamos a abordar ya de lleno en la materia de usuarios y consumidores usos y costumbres aquí vamos a ver brevemente lo que es clase requisito valor y prueba bueno usos y costumbres constituyen la fuente del derecho más antigua la fuente del derecho más antigua la tenemos ahí en usos y costumbres nacen antes que las normas escritas mucho antes que las normas escritas poco a poco decimos la costumbre va pasando a ser ley positiva ley vigente aparecen como un dato pre normativo pre antes de la norma que el derecho debe considerar a puede rechazarla o poniendo soluciones de ilicitud es posible receptarla expresamente como regulándola e incorporándola en orden positivo y reconocer la costumbre y otorgarle por sí misma un valor legal reitero reconocer la costumbre y otorgarle por sí misma un valor legal bien clases por su eficiencia o eficacia en la voluntad de las partes en este caso por la eficacia en la voluntad de las partes usos interpretativos e integradores de la voluntad en base a su aplicación territorial a su ubicación geográfica usos generales de esas comunidades se observa en todo el territorio de la nación o en una parte considerable de ella usos locales cuando hablamos de la idiosincrasia de ciertos y determinados pueblos y las normas que regulan su conducta o la parte comercial y allí decimos se observan cuando solo se aplican en lugares determinados en razón de su aplicación en la materia específicamente usos generales cuando se cumplen en todas las relaciones referente a una materia determinada a una materia determinada y usos especiales si solo observan y se observan respecto de ciertas relaciones o profesiones cuando hablamos de usos especiales costumbre valor allí al lado apunté costumbre el valor de esto decimos que fue mérito de la escuela histórica de derecho señalar el valor de la costumbre como que como manifestación espontánea del sentimiento jurídico popular reitero porque es importante tener en cuenta esto sobre todo cuando hablamos del valor de la costumbre como fuente del derecho fue mérito retero de la escuela histórica del derecho señalar el valor de la costumbre como que como manifestación espontánea del sentimiento jurídico popular acotamos que los hechos de la vida social condicionada por ciertas y determinadas exigencias que siempre se da siempre existen imponen a la comunidad determinados métodos de conducta que son acatados por el conglomerado por el conglomerado humano como consecuencia de la evolución social y jurídica el derecho codificado fue sustituyendo paulatinamente al consuetudinario hasta dejar a este reducido a su mínima expresión esto no quita todo valor a la costumbre bajo ningún punto de vista que no se piense así la que en muchas ocasiones abre sendas en el campo de las acciones humanas cuando nuevos hechos y nuevas relaciones no previstas por la ley obligan a los individuos a establecer nuevas conductas en el presente esto es fundamental para ustedes futuros profesionales cuáles son los requisitos para que la costumbre pueda ser considerada fuente formal del derecho y obligue por sí con la misma fuente que el derecho escrito que es lo que debe reunir la costumbre lo decimos aquí sus actos constitutivos sus actos constitutivos deben deber deben reunir los siguientes en primer lugar uniformidad en el modo de realización segundo lugar repetición constante repetición constante en tercer lugar duración o cierta antigüedad y en cuarto lugar generalidad o conocimiento social generalizado esto es importante atención generalidad que la costumbre haya sido generalizada no una cuestión apartada de la sociedad o desconocida por la mayor parte de la sociedad o conocimiento como lo digo allí al final social generalizado estos son los la la es la esencia lo que debe debe reunir los requisitos que debe reunir la costumbre para ser considerada como fuente formal del derecho recuerden esto como pregunta de examen uniformidad en el modo de realización repetición constante duración o cierta antigüedad y generalidad o conocimiento social generalizado ahora vamos al otro punto la jurisprudencia ¿se acuerda? jurisprudencia doctrina jurisprudencia ¿a qué nos referimos con esto? nos estamos refiriendo a las decisiones judiciales a las decisiones judiciales que cumplen la misma función en derecho civil y en derecho comercial ya que por medio de ellas se interpreta la ley y se la completa a la luz de los hechos expuestos y probados por eso aclaramos allí algo que es fundamental el juez emite verdaderas reglas de derecho en cada caso que le es sometido en cada caso que le es sometido pudiendo usar diversos métodos de interpretación judicial y allí entre paréntesis los mencionamos exegético dogmático científico libre hermenéutico etcétera y otros más el juez procederá del siguiente modo estudio del caso y su ubicación temporal y espacial examen atento de los hechos examen atento de los hechos no una lectura una vista sino más sino examen atento de los hechos aplicación de la ley y la costumbre correspondiente todo esto relacionado a los principios informantes del derecho comercial el fallo dispondrá sobre la razón que asiste a cada parte y la eventual responsabilidad de una o de las partes ahora ¿cuáles son las nuevas fuentes del derecho nombrada por el código civil y comercial las nuevas fuentes en primer lugar la constitución nacional en segundo lugar los tratados de derechos humanos y ahí que el legislador ordene que las leyes civiles y comerciales aplicables a los casos que rige el código les sean conforme con la constitución nacional consagrando expresamente lo que discurricudencia y doctrina nacional se conoce como la interpretación de conformidad con la constitución respeto de los tratados de derechos humanos fundamental la relevancia de los convenios internacionales no fue ajena al constituyente histórico como lo muestra la inclusión y el alcance que les otorguen el artículo 31 de la constitución nacional si ustedes la tienen la mano léanlo porque es importante que se sitúen en el texto del artículo y su reconocimiento como normas superiores obviamente a las leyes internas ahora con esto ponemos fin a lo que es la primera parte de la unidad que prácticamente en su totalidad hemos visto la fuente del derecho del derecho comercial la ley uso de costumbres clase requisito valor y prueba jurisprudencia fin y la nueva fuente del derecho yo quiero detener un poquito aquí en lo que es la nueva fuente del derecho porque es importante que ustedes tengan bien presente cuáles son estas desde luego que nos estamos refiriendo no solamente al derecho comercial entonces tengamos presente tengamos presente la constitución nacional en primer término los tratados de derechos humanos y desde luego respecto de los tratados de derechos humanos lo que expliqué al final la relevancia de los convenios internacionales o sea convenios que la república argentina ha suscrito con otros países del mundo del hemisferio por eso al final decimos no fue ajena al constituyente histórico como lo muestra la inclusión y el alcance que le otorga en el artículo 31 de la constitución nacional este tema los tratados de derechos humanos su reconocimiento como normas superiores a las leyes internas la ley interna del país bien con esto concluimos lo que es la unidad y nos estaremos viendo seguramente ya en un nuevo horario este el día jueves próximo ya vamos a anunciar el horario para el jueves próximo este a ver si podemos contar con la mayoría de ustedes no son muchos realmente en esta materia pero nos gustaría contar con todos ustedes o con la mayoría vamos a tratar de no superponer las demás cátedras este no es esa la intención esperamos este nuevas órdenes en ese sentido una programación más adecuada para poder este no entorpecer el desempeño de los demás profesores bajo ningún punto de vista es lo que queremos solo hemos ajustado el horario a lo que la 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 universidad en su momento nos informó así que muchísimas gracias ¿estás ahí Paola? ¿estás mutada Paola? ¿estás ahí? bueno saludamos a Paola mismo y esperemos que podamos contar con ella y con los demás compañeritos el jueves próximo de todas maneras esta grabación va a ser subida la vamos a enviar en el whatsapp seguramente vamos a tratar por lo menos y si no vamos a subir a youtube como lo dije en su momento para que ustedes de allí puedan reiterarla escucharla y cualquier y cualquier consulta que tengan la hacen a través del whatsapp del grupo que se ha creado muchísimas gracias a todos y a todas por estar allí para mí ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno estén atentos al material que vamos a subir a través del grupo material de estudio a eso me refiero independiente de lo que ustedes están recibiendo ya por la universidad así que un fuerte abrazo para todos que tengan una muy buena tarde un muy buen fin de semana y nos estaremos encontrando seguramente el jueves próximo en el horario a informar muchísimas gracias gracias